...y cállate tú, y en este momento... Perdón, diputado, diputado... No me interrumpa, diputada, estoy en uso de la palabra. ¿Qué pasó? Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ¿qué están, niñitas? Diputado, Héctor Alonso, le explico que estoy con respeto en esta... Se está vendiendo y estoy hablando, ¿cuál respeto? No hay diálogos y mucho menos... ...a favor, diputado. ¿Cuál respeto? Estoy hablando y yo me interrumpe.